La mano que me voy a bajar Para que entiendan que si mueres en el roble Estás hecho para ser leyenda Hecho para ser leyenda Esas cosas malas quieres que los niños aprendan Por favor, niño, tú no eres de ese material Eres de cualquier material menos este que real Y tú, idiota, a ti te quieren llamar claro Después de esta movida tú la vas a pagar caro Alimentar a este idiota es un disparo Lo único que ha comido es el sonido de un disparo Oh, el sonido de un disparo Claro que yo mando porque ahorita cae el rayo Gacho, yo en esto no me empalago No hablas demasiado más de lo que yo hago Si cae el rayo por estar improvisando Se o se enoja porque su hijo la está cagando No tienes improvisación Tú pasas competiciones bajándote el pantalón Bajándote el pantalón Tienes razón, todas las cosas y tu impetu Tienes razón, yo les bajo el pantalón Pero toda la movida sabe que la chupas tú Cuidado En 3, 2, 1 Papicha pasa la siguiente ronda ¡Fuerza!